hola en este vídeo vamos a exponer la función suma producto de excel excel es un programa que posee una gran cantidad de funciones si nosotros vamos a este botoncito de funciones y damos clic aquí donde dice más funciones podemos empezar a observar si le damos clic a todas la gran cantidad de funciones matemáticas estadísticas financieras de diferentes tipos que excel posee y por lo tanto es difícil elaborar un material un libro o un vídeo que contenga una explicación de todas y cada una de estas funciones pero si podemos ir exponiendo algunas de las más importantes una función interesante es la función que llamamos suma producto en qué consiste esta función con frecuencia tenemos dos conjuntos de datos supongamos que tenemos un conjunto de valores de una variable llamémosla x y un segundo conjunto de valores de una variable y vamos a ponerle algunos valores cualesquiera y entonces lo que se requiere es tomar cada valor de x multiplicarlo por su respectivo valor de y y sumarlo todo o sea necesitamos hacer 2 por 10 más 3 por 20 más 4 por 15 más 5 por 10 más 10 por 5 más 3 por 6 por supuesto que uno aquí podría empezar a multiplicar cada uno de ellos luego copiar esta fórmula y después introducir la suma pero como hemos visto esto lleva varios pasos y podemos nosotros hacerlo de otro modo utilizando la función suma suma producto entonces vamos a ir al botón de las funciones más funciones y vamos a buscar entonces suma producto suma producto lo encontramos entre el conjunto de funciones matemáticas y trigonométricas aquí encontramos entonces la función suma producto después de suma aparece suma cuadrado suma punto serie suma producto y damos clic en aceptar entonces vamos eligiendo las matrices en este caso cada matriz corresponde a cada conjunto de valores el primer conjunto de valores todos los valores de x no seleccionamos la letra el segundo conjunto de valores son estos valores de y y luego damos clic en aceptar yo me ubique en la celda de 5 y por lo tanto aquí obtengo el resultado de 258 que fue exactamente el mismo resultado que obtuvimos hace un momento multiplicando todo y luego sumando esto tiene la gran ventaja de que anteriormente habíamos obtenido el mismo 258 pero además de llevar más pasos utilizaba más celdas de la hoja y esto de utilizar más celdas de la hoja podría en algún momento no ser conveniente mientras que para obtener este 258 estoy utilizando 7 celdas con la función suma producto estoy utilizando solamente una celda en esta única celda podemos nosotros entonces obtener todo el resultado de multiplicar cada valor de x por cada y y sumarlo todo bueno en los cursos de excel de aula de economía puntocom exponemos muchísimas otras funciones más de excel le invitamos a ingresar a nuestra página www.auladeeconomia.com y aprender más sobre este tema gracias